mira otra vez ha pasado lo mismo a ver vamos vamos a ver lo que hacen aquí y luego aparece la raya está aquí y aquí no aparece nada creo recordar pero ama darle y luego nos vamos a concentrar en esta parte de aquí mira aparece primero está esto y luego aparece lo otro ahí vamos a dejarlo otra vez aparece lo de ahí arriba y ahora lo de aquí ahora nos vamos a acercar aquí veis aquí estoy yo y eso está atacando por mi parte esto de aquí veis todo lo que abarca y ahora a ver ahí a madal me pero aparece y desaparece a poquito a poco que no es una imagen que sale ahí y ya está que tiene que ser algo vamos veis es como como cuando tiras un rayo y así a ver mira lo voy a aplicar mejor cuando coge y en una madera moja le pone harta tensión le da caña y hacen hacen pipipi y empieza a hacer los rayos así que salen como raíces de la harta tensión pasando por la madera moja y haciendo los dibujos parecido a los rayos vamos a darle porque fijaros que es como si viniese como para acá o empezarse por aquí a ver no como desde aquí creo que empieza y va como para allá a ver va se pone más grueso y luego más fino se hincha es como una vena cuando está cuando está circulando la sangre se hincha o sea que es algo que meten desde aquí parece desde aquí parece desde aquí algo algún tipo de electricidad o algo así que meten de alta tensión o algo así no lo sé 0 17 decibelios 22, 26, 25 17, 18 7 decibelios 17, 13 17, 15 23, 24 es curioso ahora lo vamos a ver mejor y lo mismo le doy a esta cámara lenta pues si, le voy a dar entra 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 entra